van a ver a todos los periodistas con sus lentes de óculos y es impresionante, es justo la imagen que nosotros teníamos para leerlo y dijimos, es el momento, ahora hay que hacerlo entonces es como empezamos a desarrollar esta obra a convocar al equipo creativo que bueno, Miguel nos conoce a todos y su trabajo ha sido espectacular y ya, entonces decidimos votarla y pues bueno, ya estamos a unas semanas de este año estamos muy emocionados, la verdad y creemos que es una historia que va a dar mucho de que hablar mucho porque es un dilema ético donde estoy segurísimo que algunos van a estar a favor y que otros van a estar en contra y que eso mismo despierta en la conversación de superinteresencia esa es la que yo tengo que decir de abismo bueno, pues solo para terminar y ir a preguntas y respuestas vamos a estar aquí en el Teatro Milán a partir del 12 de agosto tenemos funciones viernes, sábado y domingo viernes tenemos una función 8.45 el sábado tenemos dos funciones a las 6 y a las 8 y media y finalmente domingo una función a las 6 nuestras redes ya estamos en Facebook, Twitter e Instagram estamos como Abismo México y bueno, los esperamos y seguro les van a encantar el estreno para prensa va a ser el lunes 22 es un estreno para ustedes exclusivamente para ustedes a las 6 de la tarde así que el mismo momento se está convocando pero para que sepan que a seguir ustedes pueden traer sus cámaras en realidad como fotográficas y sobre todo con muchas ganas de disfrutar y de compartir esto con ustedes sí y ya una última cosa justo parte de esta intención de volver al teatro y activar es también apapachar al espectador y ofrecerle cosas que no hay vio nunca en este caso adicional al superelenco y al equipo creativo al tratarse de un lugar el que justo Sims crea este lugar llamado el escondite donde todo es extrasensorial o sea todo lo que sientes, sientes más que en la vida lo que hueles, lo que ves y no sé si notaron ahora pero se expidió un aroma a flores ahora entonces lo que queremos hacer también digo no como spoiler pero queremos hacer que el lugar cuando entres a este mundo del escondite y tu experiencia sonora, olfativa, visual sea muy diferente y que sea inmemorable entonces es por eso que a lo mejor les llega este olor y si no les llegó el olor, chequense y ya, si quieren podemos pasar por votas y respuestas gracias 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 gracias